Laudes, Oración de la Mañana, Solemnidad de la Anunciación del Señor Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que es la Palabra, y se ha hecho carne por nosotros. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Adoremos al que es la palabra, y se ha hecho carne por nosotros. Himno, que hoy bajo Dios a la tierra es cierto, pero más cierto es que bajando a María, bajo Dios a mejor cielo. Conveniencia fue de todos este divino misterio, pues el hombre de fortuna y Dios mejoró de asiento. Su sangre le dio María al logro, porque a su tiempo la que recibe encarnando, restituya redimiendo, un arcángel a pedir bajo su consentimiento, guardándole en ser rogada de reina sus privilegios. Oh, grandeza de María, que cuanto usa al Padre Eterno de dominio con su Hijo, use con ella de ruego. A estrecha cárcel reduce de su grandeza lo inmenso, y en breve morada cabe quien solo cabe en sí mismo. Amén. Antífono Antífono Fue enviado el ángel Gabriel a la Virgen, desposada con un nombre llamado José. Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Cántico. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Antífona, con su consentimiento, la Virgen concibió y permaneciendo Virgen dio a luz al Salvador. Himno 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con arcollas, a los hombres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con su consentimiento la Virgen concibió y permaneciendo Virgen dio a luz al Salvador. Lectura de la Carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonado a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Responsorio. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Antífona. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Preces, al celebrar en este día de la Anunciación, los comienzos de la salvación de los hombres, llenos de alegría, oremos diciendo que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros, tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros, que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu palabra. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros, que Santa María socorra a los pobres, levante a los decaídos, consuele a los tristes, interceda por las vírgenes, por las madres y esposas, y por todas las jóvenes y niñas. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.